Pero hablemos más del amor, porque Emma Guerrero, así es, tú sabes que ella se quiso internacionalizar, se fue a Colombia, pero no fue lo único que ocurrió en su vida, porque realmente encontró el amor, por ahí dicen que son las campanas de boda, ella vino acá, se hizo una cirugía y quedó más bella todavía. ¿Quién era para enamorarlo? A engatusar al colombiano. Vamos a la siguiente nota. Emma Guerrero Mosquera es una chica que empezó sus sueños de trabajar en televisión en el programa Combate. Su compromiso y talento la han llevado muy lejos, incluso a conquistar espacios y mercados que jamás imaginó. Mi barrio es con ese y no es San Borondón, acá hay mucha fruta y paisana por montón, mi deporte extremo es en sauce caminar. Estuvo en Colombia con el propósito de prepararse como actriz y había algo que ella no planeaba, que en Bogotá la estaría esperando el amor de su vida. Pues te cuento que sí, en Colombia fui a hacer muchos talleres, también casting, pasaron cosas muy lindas allá, muy buenas, en el ámbito profesional, además en el ámbito amoroso también. Conocí a una persona muy especial que sigue siendo mi novio a la distancia ahorita. ¿Cuánto tiempo llevan distanciados? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y estás segura que todo está bien? ¿Sí? ¿Todo marcha bien? Sí, no sé, es cuando encuentras una persona que es para ti. Yo siento que es Santiago, se llama Santiago. ¿Santiago cómo? A ver, háblanos de él, nombre, apellido, edad, todo. Tiene 24 años, Santiago Cruz. Pues sí, después siento que es mi... Tu alma gemela, tu media mitad. Así es. ¿Y qué tal es? ¿Qué hizo para enamorarte? ¿Qué tal es? Bueno, aparte que los colombianos me dan la impresión de que son súper labiosos y te envuelven y te enamoran. Pues este de acá... No, no es así, es diferente. No, no es labioso. Él tiene elemas. Es súper cómico, es súper cómico, es como que asma la cámara, tiene mucha energía. Entonces creo que eso fue lo que me enamoró, porque creo que a las mujeres nos gustan las personas que son así como que chispas. Y también te está impulsando a que tú te prepares como actriz. También es actor, entonces también es un apoyo, porque tú sabes que en este medio uno busca apoyo, porque no entienden grabaciones, no entienden que tienes que estar casi todo el día en un canal. Y él, como está acostumbrado a eso, sí te apoya, te apoya. A ver, y dime una cosa, ¿cuándo lo traes para Ecuador? ¿Cuándo va a visitarte? Porque ya cuatro meses a pan y agua, ñañita, este cuerpazo no aguanta. ¿Qué dices? Oye, mamá, andas así, mentira. Claro, viene este 21 de junio a visitarme, porque ya le dije, mira, yo no puedo, porque ya estaba a punto de regresar cuando Rocío Odu me escribió para este proyecto de RTC, la fiesta del gol. Entonces yo le dije que, bueno, que me esperaba un poquito más, que mi regreso se esperaba, se atrasaba, entonces él decidió venir, porque tú sabes, ñaña, hay que afianzar la relación. Y tú también me imagino que tienes planes en Colombia, no quieres desvincular, tienes un manager allá. Exactamente, tengo un manager que tengo que como que decirle también que estoy acá, le mando fotos y todo, porque tú sabes que todos son contactos. Y lo bueno es que sí, hay manager, hay producciones, hay casting, hay todo, y para mí Colombia es una catapulta para México, por ejemplo. Y es en lo que tú estás enfocada, en internacionalizar. Y sobre todo en la actuación, amo mi país, hay muy buenas escuelas y todo, pero Colombia tiene talleres muy buenos, y que más, un país que tiene como que todas las herramientas para que te puedas impulsar. Cintiana Veda, el club de la mañana. ¡Ay, qué viva el amor! ¿Sabes qué? ¡Qué maravilla! No sé, voy a decirlo con total franqueza, no digo con esto que Emma sea una chica interesada y que haya querido atarsanar a este hombre para ayudarse allá, pero sí te da cierta estabilidad, cierta confianza, saber que estás en un país en el que no tienes amigos, no tienes familiares, que estás sola. Y este hombre que llega, que te enamora y que te hace sentir tan segura a pesar de la distancia, es que eso es súper importante. ¿Sabes qué? Cuando tú eres jovencita y te separas de tu enamorado, tú dices, ay no, me voy un mes y ese hombre no me ha pasado, no es por lo que me ha encontrado ese hombre, me deja, se va con eso. ¿Tú piensas eso? No, te pasa un millón cosas por la mente, pero yo sí creo que Emma allá creció muchísimo y viene acá y realmente es otra Emma, una Emma profesional, donde la vemos actuar y haciendo lo que le gusta. ¿Sabes qué? Hay un antes y un después en Emma con su viaje a Colombia definitivamente. A veces conversamos y ella me decía que yo me sentía antes como que no encontraba algo que me ayude a despuntar o que realmente me guste, pero hizo este video en YouTube sin imaginarse todo el tegue, toda la importancia, la relevancia que iba a tener. Luego toma la decisión acercadísima de conectarse con gente que la lleva a hacer estos castings, estos cursos a Colombia y mírala ahora, está trabajando ya para cadenas internacionales. Oye, es que a veces realmente da miedo dar ese gran paso en nuestra vida, de cumplir nuestro sueño, de irnos a otro país, asusta, pero yo sí creo que está en nosotros crecer y creer en nuestro talento.